Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, los que se encuentran aquí presencialmente y los que nos siguen por streaming. Muchísimas gracias, por supuesto, a la organización por confiarme en esta mesa redonda tan interesante y de tanto nivel. El título de nuestra charla es Una agenda para España. Y como todos estos títulos un poco genéricos, saben que los carga el diablo, que ahora vamos a poder hablar de cualquier cosa. A mí me gusta el dibujo libre en las mesas redondas, espero que lo haya, aunque yo creo que es imprescindible mencionar aquí los retos que nos plantea el informe Draghi, y por supuesto el informe Leta, y que intentemos hacer una lectura española de ello. Porque yo creo que una agenda para España, que es lo que se nos ha encomendado, solo puede ser una agenda pensada en clave europea, sin duda. El informe plantea advertencias serias, solo cuatro de las 50 mayores tecnológicas del mundo son europeas, la brecha en competitividad respecto a Estados Unidos se ha agrandado, y yo creo que en España tenemos que hacer nuestro propio capítulo de esto, discutir cuáles son los mayores retos. No es poco que abordar, pero tenemos unos ponentes de lujo para poder hacerlo. Me acompañan Juan Manuel Veites, que es desde 2021 el presidente de la Confederación de Empresarios Gallegos, es doctor en químicas, lleva muchísimos años vinculado, sobre todo es un gran conocedor del mundo de la empresa, de las vicisitudes del mundo de la empresa, muy vinculado al sector, además, con Cerbero, y además ha presidido la Asociación de Centros Tecnológicos de Galicia. Juan María Anín, presidente del Círculo de Empresarios, aparte de con una larga trayectoria en el sector financiero, como vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, consejero delegado del Banco Sabadell, y además ahora con un ángulo muy diverso, como presidente de compañías de diferentes sectores, Habitat, Morabank, ITP Aéreo, o sea que creo que también va a aportar un gran ángulo. Y por supuesto el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle, lleva legado a la compañía desde 2000 y en el sector energético desde 1996, finales de los 90, y yo creo que es un sector absolutamente transversal a la mayor parte de temas de los que vamos a hablar aquí, y a la mayor parte de temas que yo creo que se están hablando en estas jornadas. Así que su ángulo es muy interesante, además es presidente de la Fundación del Consejo España-Brasil, y bueno, como les decía, vamos a escuchar qué ángulos nos ofrecen. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a empezar con una pregunta, la misma pregunta para los tres. Quería un diagnóstico a partir de las principales ideas que nos planteaba el informe Draghi, un diagnóstico de esos mismos retos para España. Empezamos por el señor Vieites. Bueno, en primer lugar, agradecer, como no podía ser menos, a la invitación. Realmente yo creo que es un foro de debate que es bueno confrontar ideas y realmente intentar buscar soluciones en un mundo bastante complejo como tenemos en el actual. Yo diría que, en primer lugar, que estamos en un entorno atractivo. Vamos a empezar así. Un entorno atractivo en el cual el conformismo no tiene lugar, y en ese sentido, bueno, el mundo empresarial tiene mucho que decir, ¿no? Yo siempre digo que el mundo empresarial es la solución y no el problema. Que el mundo empresarial, además, son los que crean riqueza y empleo en los territorios. Y eso significa que tenemos que tener un marco estable, confortable. Y eso hace falta que las normativas y los desarrollos legislativos, además de esa burocracia continua que estamos teniendo de manera continuada, pues intentar simplificar de una manera importante todos los procedimientos. Porque si no, realmente llevamos 20 años que nos quedamos atrás, a nivel de la Unión Europea, lo dice el informe Draghi, y eso porque estamos perdiendo, pues, renta per cápita, estamos perdiendo renta total, y además, bueno, por otra parte, esa falta de crecimiento y en el factor de, fundamentalmente, achacable a la productividad, ¿no? En la cual, bueno, pues necesitamos cada vez ganar en esa productividad, menos asentismo laboral, etcétera, ¿no? Y ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Y yo creo que, yo soy un defensor del diálogo social, y me parece que es bueno que empresarios y trabajadores lleguen en un momento determinado a consensos y acuerdos. Pero lo que no me parece tan adecuado es que, a través del Real Decreto Ley, se puedan hacer cosas determinadas en un momento determinado y con ocurrencias, ¿no? Eso es lo que, realmente, desde mi punto de vista, creo que deberíamos intentar soslayar e intentar buscar y crear el campo de juego adecuado. Yo creo que siempre digo que las administraciones, los gobiernos, tienen que poner el campo de juego adecuado para que después las empresas puedan desarrollar todos esos magníficos proyectos que siempre tienen, con inversión, etcétera, y tal, y con innovación, que me imagino que hablaremos, con innovación tecnológica, ¿no? Yo creo que esos son aspectos en los cuales tenemos que intentar, en España, en Galicia, pues seguir trabajando y yo creo que todos sabemos que no se invierte lo suficiente, pero también porque hay un momento determinado en el cual las empresas, y estamos viendo que la exportación y la inversión, pues, está un poquito débil últimamente, o va minorizando lo que deberíamos intentar recuperar, etcétera, y tal, ¿no? Yo creo que el informe Draghi, que yo creo que en esas 400 páginas, lo que hace es una sistematización de lo que tenemos que hacer. Yo creo que todos conocíamos las necesidades, pero es lo que ha hecho en ese informe, es un informe en el cual, bueno, pues, sistematiza y ratifica cosas que ya sabíamos, ¿no? Y que Europa estaba perdiendo una serie de aspectos y que España, en toda Europa, pues, tenía también, yo creo, en el Reino de España, yo creo que ahí lo hemos visto, que realmente tenemos muchas potencialidades, tenemos magníficas empresas, y yo creo que ese es el camino, ¿no? A través de la empresa, no focalizar en los malos de la película a las empresas, sino todo lo contrario, ¿no? Y ahí es donde tenemos que, desde las administraciones y desde el propio gobierno y de las propias organizaciones empresariales, intentar consensuar aspectos en los cuales ese campo de juego que hablaba yo antes pueda desarrollarse las actividades y los proyectos, que son muchos los que están encima de la mesa. Me imagino que hablaremos de los Next Generation y de las necesidades de que esos fondos sean realmente para el tejido productivo y para cambiar eso que nos había dicho Bruselas, de más digitalizado, más economía verde, más economía digital, focalizado en las personas. Y yo creo que tenemos mucho camino que andar y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Marío, diagnóstico, campo de juego, como decía Juan Manuel. Bueno, yo creo que lo deja bastante claro. En realidad cuando nos centramos en el diagnóstico tenemos que ser bastante objetivos en qué vamos a hacer con los resultados de este diagnóstico. Yo creo que el informe de Draghi nos deja tres grandes vectores sobre los cuales poder cambiar un poco el panorama que tenemos hoy día, que son el camino de la innovación y claramente nos lo dice con ejemplos muy concretos. Se han creado en Estados Unidos cinco empresas que valen hoy día más de 100 billones de dólares. No ocurre lo mismo en Europa. Esas empresas están vinculadas al campo de la tecnología y a la innovación, con lo cual ese debe ser un vector de crecimiento en Europa sin lugar a duda. La descarbonización y la competitividad y las pone como elementos coadyuvantes, no como elementos contradictorios. Con lo cual creo que el informe en ese sentido es tremendamente positivo desde el punto de vista de la discusión sobre la velocidad en la que tenemos que transitar en la descarbonización. Y por último, un tercer elemento que creo que es el punto neurálgico del cambio geopolítico hoy día y de las confianzas entre las distintas regiones del mundo, que es el tema de la autonomía, no solo energética, sino que en general respecto a materias críticas o bienes de alto valor. La Comisión quiere traducir este informe en un plan concreto de trabajo, en el Clean Industrial Act, que debería salir ahora en los primeros 100 días. Creo que es muy importante, estamos todos esperando y apoyando e intentando apoyar el trabajo para que esto sea realmente una herramienta de ejecución que permita, de alguna forma, cambiar el rumbo. Cuando miramos esto en España, el diagnóstico es bastante parecido. O sea, las grandes preocupaciones son por qué no innovamos más, por qué no electrificamos más nuestra demanda y por qué, en tercer lugar, mantenemos estas dependencias. Por ejemplo, en términos de dependencia, yo ya lo he comentado alguna vez, en el año 2022 pagamos 90.000 millones de euros de combustibles fósiles. El año pasado bajaron los precios, pagamos 60.000. Pero tenemos que tener claro que la industria del turismo que traemos a España la utilizamos prácticamente en comprar combustibles fósiles. La competitividad basada en el precio de la energía. Cuidado con confundir energía con energía eléctrica. La energía eléctrica está haciendo una enorme contribución a la competitividad, incorporando energías renovables que tienen costes variables cero. Serán las otras energías las que tienen que hacer un mayor esfuerzo para contribuir en esa competitividad. Por otro lado, la independencia en materias críticas o en elementos de alto valor agregado nos generan una dependencia enorme del exterior teniendo unas balanzas comerciales descompensadas, lo cual, hay un buen ejemplo, la tecnología del vehículo eléctrico se desarrolla en Europa, pero la industria que construye los vehículos eléctricos está en China y ahora los vamos a traer de China a Europa y vamos a pagar aranceles. Entonces, tenemos que romper esas diferencias en donde si desarrollamos una industria, una tecnología y la industrializamos en Europa es donde realmente vamos a conseguir que esa competitividad hoy día no se base en los factores del trabajo como se han comentado en los paneles de hoy por la mañana en donde necesitamos salir de que la productividad la vamos a conseguir o trabajando más horas que no van por ahí por lo que se ve en los diálogos sociales la intención es trabajar menos y vivir con una productividad menor. Pues, esto es como cuando uno va al médico y el doctor le dice mire, usted tiene esta enfermedad yo le recomiendo que se opere pero si no se opera se va a morir igual a lo mejor se muere antes o se muere después pues aquí nos pasa lo mismo ¿qué queremos hacer? ¿qué queremos hacer con el diagnóstico que nos entrega el informe de Herak? Yo creo que lo que queremos hacer claramente es aprovechar las oportunidades que tenemos y qué oportunidades tenemos en España dos, en mi opinión clarísimas tenemos la transición energética donde uno de los principales elementos de aprovechar la competitividad es utilizar los recursos naturales que tenemos el agua, el sol, el viento y yo siempre digo las diferencias de altura porque uno de los elementos importantes para incorporar renovables es el almacenamiento a gran escala en hídrica con tecnología hidroeléctrica invertir en redes no va a llegar la transición energética la energía renovable de precio o coste variable cero a la industria si no tenemos redes las redes que tenemos hoy día están utilizadas por la industria existente estamos teniendo un déficit de acceso del mundo industrial a la red y eso es un entorpecimiento grave al crecimiento y al aumento de la competitividad y el otro elemento importante es invertir en almacenamiento el tener la capacidad de poder guardar la energía que producimos de día para poder entregarla por la noche manteniendo esa particularidad de un coste variable relativamente bajo por otro lado tenemos la posibilidad de la transición digital se están construyendo hoy día tres grandes carreteras a Europa de fibras de datos de fibra óptica aproximadamente el 70% de los datos que entran a Europa van a entrar por la península ibérica tenemos terrenos tenemos energía disponible tenemos tecnología tenemos conocimiento para tener e instalar esos centros de proceso de datos en Europa y particularmente en la península ibérica y en España ¿cuál es la importancia de un centro de proceso de datos? no solo el consumo eléctrico que nos pueda generar lo que se genera en su entorno y ejemplos de esto tenemos en Virginia en Estados Unidos o lo tenemos en el mundo de la computación como fue Silicon Valley entonces tenemos oportunidades de aprovecharlo tenemos empresas disponibles para hacerlo pero aquí todos tenemos que hacer nuestra parte yo creo que las empresas tienen que hacer lo suyo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Juan Manuel en el sentido de la regulación la estabilidad la visión de largo plazo el mantenimiento de unas determinadas condiciones que hagan que el capital se sienta atraído para ejecutar inversiones en España Juan María esas oportunidades o esos desafíos muy bien pero permíteme agradeciendo al Foro Latoja la oportunidad que nos da al Círculo de Empresarios para compartir con vosotros por supuesto a los patrocinadores y a todos los asistentes y también a ti Amanda por conducir esta conversación ¿no? vamos a ver hago tres comentarios y empiezo como a mí me gusta por la conclusión final ¿no? porque hacía mucho tiempo que yo no estaba en un foro en el que no me he salido en ninguna de las intervenciones todo me ha interesado mucho y me ha obligado a pensar entonces lo digo así hacía mucho tiempo entonces ¿qué he pensado yo al hilo del famoso informe Draghi pues que es mi conclusión final mucho peligro mucho peligro es decir no nos vayamos a despistar es decir el informe Draghi ni es la solución ni se corresponde en el diagnóstico a lo que yo creo que es el problema ¿no? el informe Draghi es un instrumento y siento un poco de impertinencia en esta afirmación ¿no? pero es mi conclusión final mi conclusión final es que en España y en Europa lo que tenemos que hacer de una vez por todas es convencernos de que nuestra única real fortaleza la única que marca la diferencia y la única que nos va a permitir progresar es que hemos sido capaces de constituir un Estado de derecho con una democracia liberal que nos ha conducido incluso a una cierta zona de eso que los anglosajones llaman Estado de Bienestar que no es exactamente lo mismo que el Estado de Derecho entonces si esa es como a mí me parece la única fortaleza y nos enfocamos en el diagnóstico y en la solución al informe Draghi podemos perder esto de vista esto es mi conclusión peligro está bien el informe Draghi está bien le conozco es un tipo estupendo los equipos que han trabajado son maravillosos el enfoque ideológico va acorde con los tiempos pero ese no es el problema el problema es que nosotros estamos en estos momentos en una situación como España y como Europa España es Europa España es el país más importante de Europa quiero decir el primer Estado europeo es el Estado español en el siglo VI del VI al VIII que es el primer Estado europeo luego lo hemos perdido de vista porque somos así de modestos y pasó lo que pasó somos constituyentes en Europa como Estado o nación entonces nos afecta todo lo que afecta a Europa pero nos tenemos que ocupar de lo nuestro ¿cuál es el diagnóstico por el que llego a esta conclusión? pues que nosotros en el mundo en el contexto en el que por cierto hemos sobrevivido como europeos gracias a nuestra democracia liberal y nuestro Estado social de derecho que se está deteriorando hemos sobrevivido a la salida del Brexit enhorabuena a los británicos muy coherentes nunca hubiéramos hecho la unión política que nos va a salvar con británicos hemos sobrevivido al COVID y hemos sobrevivido a Ucrania pero todos esos son síntomas ¿qué está pasando? pues que el mundo se ha corrido a una zona extraordinariamente conservadora y ayer hubo algunas intervenciones que me hicieron reflexionar sobre esto muy de fondo es decir ¿por dónde funciona el mundo? y alguno decía hombre claro es que yo tomo una decisión ordeno y mando y hago lo que me da la gana y esto es muy eficaz peligro porque en el largo plazo es tóxico y es destructivo China Unión Soviética y quizás también Estados Unidos terminología si queréis empresarial se han abierto las mandíbulas se han abierto las mandíbulas y al abrirse las mandíbulas nosotros que tenemos la razón con nuestra democracia liberal y nuestro Estado social de derecho tenemos la tentación de abrir también esas mandíbulas es una catástrofe ¿por qué se han abierto las mandíbulas? porque le ponemos números ¿y qué números le ponemos a la apertura de mandíbulas? la productividad entonces ayer reflexionábamos y hoy también es que la productividad y el crecimiento del PIB y la renta per cápita en Europa crece a una velocidad y en el resto del mundo a otro como el informe Draghi oiga un momento no es lo mismo crecer un 1% en España o en Holanda que crecer un 1% en Zimbabue o un 5% en Zimbabue probablemente el número absoluto otra vez nos puede despistar hay valores y temas mucho más profundos que tenemos que cuidar por lo tanto se han abierto las mandíbulas estamos perdiendo pie y nos podemos desenfocar nos podemos desenfocar con la productividad con la seguridad y con la autonomía estratégica la productividad tiene solución por supuesto tenemos que ser los más ricos del mundo por supuesto que ojalá pero lo que buscamos es el bienestar completo de nuestros ciudadanos con seguridad y con autonomía estratégica hombre cierta autonomía estratégica todavía estamos a tiempo en el tema de seguridad como no quiero consumir mucho si nos da la ocasión diré lo que pienso sobre el tema de la seguridad lo que pienso estoy acabando Amanda perdona no 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 estás perdonado me ha gustado mucho un poco los ojos críticos con lo que miras las recomendaciones y el diagnóstico del informe Draghi yo creo que hay a mí personalmente hay una de las cuestiones que me inquieta se habla de esta cifra entre 750.000 y 800.000 millones de euros y a mí me preocupa la iniciativa privada claro es decir vamos a encontrar ese impulso emprendedor al otro lado para para cometer esas inversiones porque decía Juan Manuel Veite se está invirtiendo poco se ha invertido poco y en efecto esa sensación está muy avalada por los números en los últimos años en España la inversión podemos llamar industrial en bienes de equipo no residencial ha perdido pie respecto a las grandes economías europeas y no solamente Europa respecto a Estados Unidos sino también a nivel español respecto a las grandes economías europeas en términos relativos al PIB y lo retomaría de aquí si se está invirtiendo poco estas grandes estas grandes líneas maestras que marca el plan que no podemos estar en desacuerdo porque son demasiado lógicas ¿dónde va a estar la iniciativa privada? Como soy más o menos obediente el contexto ya lo he dado la conclusión final también y aprovecho tu pregunta para la iniciativa privada claro en algunos países de Europa en estos momentos el Estado ocupa ya más del 50% y vuelvo al Estado Social de Derecho a nuestra democracia liberal a la colaboración pública-privada peligro 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 no solamente por un tema de rentabilidad que estoy poniendo en segundo plazo sino peligro porque la eficacia en la creación de riqueza etcétera etcétera y ayer tuvimos una intervención muy profunda sobre cuánto pesa el sector público y el privado cuando el sector público sobre todo vía déficit vía déficit y ahora hablamos de Draghi y el plan Draghi con poco capital rompe como colectividad la regla sagrada la regla sagrada de cuál es el balance entre deuda y capital se acaba todo entonces respondido a tu pregunta España capital privado inversión plan Draghi y Europa no hay ningún país con más posibilidades que España Europa sin España no es nada si yo fuera un extraterrestre y viniera aquí a decir dónde me instalo lo primero que haría es la plataforma ¿hay alguna plataforma física mejor en el mundo que España? hombre no voy a entrar a discutir solo hay que mirar el globo terráqueo probablemente las islas Faroe no el Antártico tampoco pero España como plataforma física no tiene precio segundo hombre si yo tengo que estar en Europa iniciativa privada y tengo que contribuir con independencia al plan Draghi como me apalanco en él ¿hay una plataforma cultural más importante en Europa que España y en el mundo? respuesta no ¿cuál es el idioma más hablado del mundo? el mandarín pero bueno en el móvil yo te aseguro que el mandarín no es muy práctico como me confiesan mis amigos chinos ¿cuál es el segundo idioma y la segunda cultura más importante del mundo? la española dice hombre es el inglés no el inglés es lengua franca lengua franca pero el segundo idioma después del mandarín más hablado en el mundo cuatrocientos millones de personas tienen como lengua madre el español la inglesa son parece ya sabes agitación y propaganda 325 es el español tengo la plataforma tengo el idioma y la cultura y estoy mirando a Europa ¿qué más tengo? Mario vosotros las infraestructuras ¿hay una plataforma física con mejores infraestructuras reales y potenciales que España? ¿por dónde viene el cable? ¿dónde está el agua? ¿hay un país que tenga más agua que España? no dice hombre si esto es una sequía no vamos a ver a ver si lo entiende aquí hay montañas y me ha gustado mucho lo que has dicho tú empezaron algunos predecesores nuestros en la cuenca del Duero ahora que está el presidente Iberdrola aquí gran amigo mío y quien venero y respeto muchísimo en la cuenca del Duero y del Ebro plataforma física plataforma cultural tenemos las mejores infraestructuras no las voy a explicar el que no me crea en la salida se lo explico entonces ¿qué sucede? que tenemos unas fortalezas extraordinarias debilidades debilidades que tenemos primero la deuda yo creo que hemos roto la regla mágica que hasta el más elemental de los individuos familias o pequeñas empresas tiene entre deuda y capital porque cuando se rompe la regla se acabó la soberanía porque ya manda el acreedor hemos roto la deuda segunda debilidad la productividad ahora que estamos con el debate por supuesto que esto camina al tres por cuatro yo no sé si trabajaremos tres días tres días a la semana cuatro horas o cuatro horas pero ojo todo de golpe no por supuesto por supuesto el avance del sector público más allá del 50% peligro 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 de cara al futuro no se puede gestionar una sociedad de estado de derecho no se puede gestionar una sociedad avanzada y democrática con un avance imparable del sector público y además con deuda y además con deuda y por lo tanto y a cabo para esa iniciativa privada para aplicar el plan Draghi y podemos entrar en detalles de cómo se financia tenemos riesgos importantes para mí el riesgo quizás más importante es la sostenibilidad de las cuentas públicas y privadas ayer se dijo el sector privado español ha hecho un gran esfuerzo es decir la deuda en las familias y las empresas está por debajo de la media europea hombre claro es una reacción natural porque al final somos todos lo mismo estamos todos en Europa y tenemos que balancear una cosa con otra seguridad jurídica y justicia y las dos debilidades más importantes la educación y los jóvenes ni hemos incorporado a los jóvenes al proyecto europeo tú pregúntale ahora a cualquiera que circule por ahí lo del plan Draghi cuando yo tenía 20 años todo lo que pasaba en Europa me iba a la vida y me interesaba mucho no estoy descalificando el plan Draghi estoy diciendo que no debemos ir más allá de considerarlo un instrumento con un diagnóstico no puede ser que la Junta Europea y nuestros jóvenes estén donde estén en estos momentos políticamente culturalmente como se dijo ayer que tengan las perspectivas que tenemos con ese paro juvenil y luego como reacción a todo esto una economía B que es extraordinariamente tóxica ¿se financia el plan Draghi con capital y con deuda? yo te diría que técnicamente sí ¿qué pasa? y solo apunto eso hombre cuando yo miro el mercado de capitales en el mundo y digo coño la mayoría del capital y del ahorro que se mueve y que está en Middle East está en Middle East ¿a dónde va? hombre viene a España fíjate la telefónica la turgía y tal digo pues que no os enteráis de nada el capital está yendo al Far East el capital fundamental del mundo está yendo a Extremo Oriente ¿por qué? ¿por qué está yendo a Extremo Oriente y no viene a Europa para financiar lo que tenemos que hacer? porque hay algo que estamos haciendo mal he terminado Amanda Mario que estamos haciendo mal bueno yo no tengo una visión tan mal yo creo que el pesimismo es muy prestigioso no, no soy muy optimista y he ido a los fundamentales yo soy tremendo fíjate cómo he vendido cómo he vendido cómo he estrellado dentro de este PET scan porque ya no es una radiografía ni una tomografía no es un PET scan no ha dado una claro y las montañas y el agua yo creo que yo creo que hay muchísimo por hacer yo creo que realmente no lo podemos plantear de esa forma pero sí que tenemos un camino de salida el optimismo también tiene su prestigio no, no, no pero no solo es el optimismo es creer en un proyecto que desde Iberola empezamos ya hace más de 20 años y yo creo que el camino va precisamente por ahí o sea en la electrificación de la economía en la descarbonización y en la industrialización de una economía descarbonizada esos son los tres grandes ejes que nosotros tenemos en vista para poder continuar desarrollando la compañía ¿qué necesitamos en el medio? pues evidentemente que desde el punto de vista de financiación hay una expresión que hemos hablado poco pero se llama confianza ¿vale? los capitales más allá de los territorios se mueven por confianza podemos darle todo lo que quieran en este territorio si no confían no vendrán ¿vale? y en eso el Estado de Derecho tiene un rol preponderante o sea el primer requisito que tiene un euro o un dólar para moverse por el mundo es donde hay un Estado de Derecho que yo pueda entrar y pueda salir con mi dinero y eso creo que es un elemento que en España tenemos que guardar con muchísimo celo seguridad jurídica otro elemento clave que significa la seguridad jurídica el poder entrar en el mundo de los negocios y competir con reglas iguales cuando el Estado comienza a tomar un rol tan alto en las actividades económicas pues esa competencia tiene que darse en niveles relativamente equilibrados o bastante equilibrados por el mayor poder del Estado respecto a los emprendedores capacidad de emprender en España yo creo que no hay ninguna duda o sea cuando miramos hoy día en el contexto de empresas europeas Iberdrola es hoy día una de las cinco mayores empresas europeas por capitalización bursátil estamos llegando ya prácticamente a los 100 mil millones de dólares y eso es porque estamos haciendo las cosas bien y ahí me vas a perdonar pero yo creo que no es que el informe Draghi lo hayamos escrito nosotros sino que yo creo que ha tenido una visión muy clara de por dónde van las cosas en Europa la competitividad tiene que estar basada en una productividad que tiene que tener innovación y tecnología incorporada no pretendamos pillar ni a Estados Unidos ni a los chinos con industria metalmecánica de la que nació de la revolución industrial tenemos que dar un salto si esa carrera ya la perdimos y somos corredores de 100 metros planos probemos en 400 metros vayámonos a una más larga en donde sí que tenemos pulmón para hacerlo vuelvo a insistir capacidad de financiar indispensable generar confianza reglas claras marcos estables de regulación ¿qué significa que sean estables que no me los pueden cambiar? no, que sean predecibles que podamos trabajar con la autoridad que regula para poder conseguir confianza y obtener permisos en donde hoy día el mayor impuesto que pagan las empresas y los emprendedores son los tiempos que se demoran en desarrollar los proyectos acabamos de inaugurar un parque eólico marino en Francia 10 años de trámite 3 años de construcción algo está mal eso está mal eso está mal ¿qué es lo que está mal? eso está mal o sea necesitamos acelerar ¿por qué? porque llegan los fondos europeos no llega el permiso de construcción pero sí que llega la fecha en que tiene que haber entrado en operación de acuerdo a los fondos europeos entonces algo aquí no está funcionando bien el acceso a la financiación pública si la privada la vamos a conseguir la pública tiene que ser fluida y tiene que ser fácil de acceder al mismo tiempo vemos noticias de inversiones de grandes multinacionales como Microsoft o Amazon y eso también es termómetro ¿no? de un clima favorable para la inversión Juan Manuel tú que has visto transformarse toda la industria estás en contacto con asociaciones de centros tecnológicos como comentábamos antes ¿cuál es realmente el reto de España en esa última milla de la innovación en esa traslación de la innovación a mejoras productivas concretas en las empresas? Bueno efectivamente aquí ya se han dicho muchas cosas muy interesantes pero yo creo que lo más importante es no perder oportunidades y yo creo que en ese sentido necesitamos ese marco estable y confiable que se hablaba hace un momento y yo creo que con una política industrial basada en la innovación y en la transformación tecnológica ¿no? para esto eran los next generation para cambiar nuestro tejido productivo y no para después reorientar hacia administración pública etcétera y tal por lo tanto yo creo que bueno si no lo hacemos perdemos el tren y eso significa que existen algunas necesidades y algunos desafíos que tenemos que abordar de manera clara y contundente en los próximos años yo ya no diría en las próximas décadas sino en los próximos años pero yo soy optimista yo creo que lo vamos a lograr porque tenemos magníficas empresas que quieren apostar por el futuro y además que saben porque son muy internacionalizadas y conocen muy bien lo que está pasando en Europa y en otros países y eso significa que no son conformistas y eso bueno la innovación como pilar de competitividad lo tienen en su propio ADN ¿no? y eso es lo que realmente tenemos que empezar no cabe la parálisis ya no cabe la parálisis ahora se hablaba de un sector como el eólico y tal aquí en Galicia conocemos muy bien cómo se judicializa cómo se paralizan las cosas de una manera clara mientras que otros ya no se adelantan por la derecha y por la izquierda incluso en otras comunidades autónomas estoy hablando de las Castillas Castilla-La Mancha Castilla-León o la propia Andalucía etcétera etcétera yo creo que de nada vale empezar a meter la ideología en los temas empresariales porque es que si no acabamos con un pan con tortas y eso es lo que menos deberemos intentar realizar aquí en España en Galicia etcétera y en la Unión Europea yo creo que el informe Draghi bueno pues efectivamente lo dije al principio es un informe en el cual conocemos muy bien cuáles son las cuestiones que hay que abordar ya no entran en el dinero porque eso puede ser más menos o medio pensionista como suele decir pero quiero decir que efectivamente ese es el camino Europa tiene que ponerse las pilas Europa sabe que si quiere la digitalización la economía verde la economía circular focalizar en las personas etcétera como dice al principio tiene que hacer los deberes como se dice en Bruselas y ese es el camino tenemos que adaptarnos tenemos que adaptarnos a una nueva economía que es una realidad y esa nueva economía viene a través de la tecnología de temas energéticos diferentes y a través de la geopolítica que hay ahora en este momento y eso es lo que tenemos que intentar abordar de una manera decidida y no dar bandazos porque al final con ocurrencias con cuestiones en las cuales realmente lo único que hace es paralisis paralizar inversiones como estaba diciendo hace un momento y en el cual realmente yo creo que flaco favor estamos haciendo al mundo empresarial flaco favor estamos haciendo al desarrollo tecnológico innovador etcétera de cara al futuro y eso es lo que realmente muchas veces el inversionista pues se va a otros países va a otras zonas donde le ponen las cosas más fáciles no es que no tengan normativas pero es que la agilización de esa burocracia que decía yo al principio es la que tenemos que también abordar a través de los procedimientos administrativos etcétera simplificar al máximo y aquí en Galicia sabemos mucho que existen necesidades y desafíos frente a España frente a Galicia etcétera pero yo soy optimista yo soy optimista por tal creo que tenemos un mundo empresarial potente en España en Galicia y yo creo que al final todos esos retos que Draghi pues manifiesta los vamos a abordar y sin prisa pero sin pausa consentidinho como decimos aquí en Galicia y llegaremos a eso lo que pasa es que claro se nos han puesto muchas en las ruedas muchos palos en las ruedas y cuando se empieza a judicializar cualquier tipo de cuestiones pues entonces esto largo me lo fiáis entonces ahí el horizonte temporal se alarga el inversionista mira hacia otros lugares y que le ponen más fáciles las cosas voy a aprovechar la mención que has hecho de las energías renovables porque creo que la descarbonización es un tema capital dentro de todos los retos que estamos abordando y Mario me gustaría tener tu opinión sobre el plan de energía y clima que España acaba de presentar los números son ambiciosos hablan de un 81% de energías renovables al final de la década considerando además un aumento de la demanda eléctrica de un 34% suena ambicioso para los ajenos al sector me podrías dar tu opinión bueno suena ambicioso pero entendemos que es realizable yo creo que la revisión que se ha hecho del PENIEC en mi opinión tiene elementos muy positivos el primero es que la energía que vamos a generar la vamos a utilizar en España el borrador anterior tenía todo el exceso de energía lo vertíamos prácticamente a Francia o incluso paralizábamos plantas de producción eso lo vamos a enfocar en la mayor utilización de electrolizadores con lo cual vemos una política clara de poder desarrollar el hidrógeno verde como un combustible alternativo en el proceso de electrificación eso es tener nuestro propio combustible hoy día por ejemplo acabamos de lanzar un nuevo proyecto en Castellón con BP de un nuevo electrolizador y creemos en el hidrógeno verde como un potencial vector creo que se regulariza la situación de las bombas de calor yo creo que es el gran elemento tecnológico de transformación de la producción de frío y calor en los procesos industriales y lo vemos francamente como una posibilidad realizable ahora tiene 14.000 millones de euros más de inversión son 308.000 millones de euros de aquí al 2030 para eso como bien lo decía y utilizando una expresión popular hay que ponerse las pilas o sea agilidad anticipación desburocratización hay que digitalizar el Estado en todo lo que significa el permitting de todo esto hay que acelerar las inversiones en redes yo creo que eso es el consenso más general que existe en este momento pero hay que ser hay que tener voluntad y hacerlo la inversión en redes no sube la tarifa a ELEC ha hecho un estudio en donde muestra que con la petición actual que hay de conexión a la red la tarifa puede llegar a caer incluso un 2% y el principio es muy lógico más demanda sobre la misma o algo mejor más de infraestructura va a bajar el peaje unitario con lo cual yo creo que realmente el PENIEC tiene una línea de crecimiento importante desde el punto de vista de lo que veníamos haciendo de electrificación de la economía y de la industrialización para aprovechar el proceso de descarbonización con industria ayer leía se acaba de inaugurar el primer horno eléctrico capaz de llegar a 1200 grados de temperatura en la industria de cerámica en Castellón algo que hasta el año pasado parecía una utopía pues nos tenemos que acostumbrar a que el desarrollo tecnológico y a que la innovación nos va a acelerar los desarrollos industriales de aquí al futuro y la electricidad va a ser el elemento más rápido para acelerar ese proceso bueno pues la verdad es que podría pasarme un par de horas más hablando con con vosotros sobre todos estos asuntos muchas gracias a los tres por haber además conseguido sintetizar también y haber tocado tantos palos vamos a ser súper estrictos con el tiempo así que bueno muchas gracias a todos por atendernos gracias